¿Cuál fue la oportunidad de ganar? La semana pudimos pulir mucho más nuestro juego para lo que viene. Nosotros en el momento tenemos que buscar ganar, eso te brinda más seguridad para poder afrontar los partidos, así que esa confianza que necesitamos nos las tiene que dar las victorias y al transcurrir las victorias vas a mejorar en tu juego, vas a tener la posibilidad de mostrar un mejor fútbol, pero en el momento creo que lo que más necesitamos es estar en los primeros lugares y pelear el campeonato. Como te digo, confiamos en cada uno de nuestros compañeros, en nuestros delanteros, en nuestras defensas, para sacar los partidos adelante, así que en el momento sé que nuestros delanteros van a tener la posibilidad a partir del fin de semana de marcar y que vuelvan a ser de nuevo nuestros goleadores. Nosotros confiamos en nuestros delanteros, mucho en Carlitos, que es nuestro goleador, así que en cualquier momento volverá a prendérsele la lamparita y empezará a hacer los goles que nos tiene acostumbrados a todos, así que si se le da la posibilidad de irse a esta gran liga, bienvenida sea para él y para Colo Colo. La misma de lateral, por más que tenga la posición de llegar más a la parte ofensiva, igual tengo que equilibrarme y también tener la parte defensiva al tanto, así que es cuestión de, como te digo, de equilibrar la posición, pero en este esquema tengo un poquito más de facilidad de llegar a parte ofensiva y ayudar a mis compañeros. Ahorita me siento bastante bien físicamente, me siento bien aquí en Colo Colo, me siento feliz y eso me ha llevado a subir mi nivel, a estar otra vez de nuevo peleando un puesto.